¿Qué es la Universidad del Norte? ¿Qué es la Universidad del Norte? Muchísimas gracias a todos por la invitación. Muchísimas gracias a la gente que forma parte de esta organización y sobre todo las personas que nos puedan acompañar hoy día en vivo o que lo puedan ver posteriormente para abordar lo que es una gran problemática en torno a la familia en los tiempos tan complejos que vivimos dentro de la postmodernidad. Para esto lo vamos a hacer de la manera más ordenada posible siempre dispuesto a recibir algún tipo de corrección, algún tipo de inquietud. Lo importante es que se pueda entender. Lo importante es que nos sirva para construir un conocimiento fundamental en defensa de aquello que nosotros consideramos que es la base de la sociedad, es decir, la familia. Para esto hemos decidido abordar una exposición que supimos hacer dentro de lo que fue mi gira por Paraguay concretamente dentro de lo que fue nuestra segunda gira por Paraguay queriendo demostrar lo que es el vicio inmanentista dentro de lo que es la familia. ¿Por qué hablamos del vicio inmanentista? Cuando a veces sería mucho más fácil hablar del feminismo, del ecologismo, del transhumanismo, del progresismo. Porque queremos ir al quid de la cuestión en términos filosóficos. Ir a la raíz filosófica que antecede cualquier ideología. Toda ideología se basa en una filosofía. El problema es cuando esa filosofía va a ser contraria a la fe, contraria a la realidad, contraria a la verdad. Y allí habrá un gran conflicto entonces. Entonces, pido perdón que me gusta acá de ingresar mi hija menor aquí a la oficina. Nosotros vamos a ver que tenemos hoy, como pueden apreciar en pantalla, un mundo un tanto perverso, si se me permite la expresión. Un mundo donde ya no hay belleza, donde ya no hay bondad, donde ya no hay verdad. Vivimos en un mundo donde se considera que la belleza es algo subjetivo, donde cada quien va construyendo su propio juicio estético. Y en ese sentido, una persona que transgrere absolutamente su cuerpo pasa a ser un canon de consumo. Vivimos en un mundo donde se le dice a una madre que aniquilar la vida naciente que lleva en su seno es un acto de libertad y si es libre, por lo tanto, es bueno. Como también se nos dice en un mundo como el actual, que no hay verdades absolutas, que todo es una construcción lingüística. Se nos dice de repente que una persona adulta podría auto percibirse y en consecuencia ser un perro. Es un mundo un tanto extraño. Es un mundo donde incluso a los niños se los insta a comportarse como adultos. Es un mundo extraño. Pero, ¿cómo se responde esta realidad? ¿Cómo se responde a este conflicto? Bien, para ello tenemos que primeramente ver que debemos partir de lo más básico. ¿Qué es una familia? Podríamos tomar distintas concepciones. Oikía, en el sentido griego, como aquella unión natural que se da dentro de las relaciones íntimas de la familia. Podríamos pensar en el origen etimológico de fames, que significa hambre, de allí el hurto famélico, los que son abogados quizás me entiendan, donde se veía a la familia como aquel conjunto de personas que se alimentan juntas en la misma casa y a los que el pater de familia tiene la obligación de alimentar. Podríamos ver también lo que es la construcción del concepto en Thomas Hobbes, el gran positivista contractualista. Podríamos considerar también la noción de Claude Lévi-Strauss como aquella unión monogámica, exogámica y logradera que forja alianzas culturales. Podríamos ir a las nociones que aporta el catecismo incluso a las denominaciones de la RAE. Entonces, tal como se puede observar, lo que a mí me interesaría es ir a la noción propia de la familia en cuanto a su esencia. Pero esto a su vez tiene que tener un pequeño matiz de cuidado, porque, como se puede observar, si yo considero que la familia es el núcleo de la sociedad, el tipo de organización familiar va a terminar estableciendo el tipo de sociedad y todo lo que de ello depende. De allí que, si yo parto de una familia poligámica, como se pueden dar en ciertos espacios de Medio Oriente, las prerrogativas de la mujer serán distintas a si yo tengo una organización familiar monogámica donde ya se establece una paridad entre el hombre y la mujer con la debida protección a cada uno. Si yo promuevo una familia atomizada, como sucede actualmente con los hombres herbívoros de Japón, habrá una sociedad mucho más individualista y aislada. De allí que es importante reconocer lo que es este núcleo familiar ya que según el tipo de familia es el tipo de sociedad que se tiene. Y Occidente se forja y aquí vuelvo a citar una vez más a Klaus Truss a partir de lo que era la unión monogámica, exogámica y duradera. Esto establecía un equilibrio entre el individuo y el poder político donde esa familia monogámica, exogámica y duradera se convertían en una gran fortaleza que abastecía y protegía a la prole a la par que permitía nuevas alianzas culturales principalmente por el concepto de lo exogámico. Como un dato de color que quiero añadir aquí hoy este concepto exogámico se pone en crisis a la luz del ecologismo que además de conocer lo que es la religión verdadera promueve las ciudades sustentables es decir lo que son las ciudades de 15 minutos que si uno lo proyecta en el tiempo terminaría consolidando nuevas formas de culturas endogámicas porque ya no habría una comunicación hacia el exterior sino que todo se agotaría dentro de sí mismo propio de un inmanentismo para entonces entender esta noción de familia según lo que hemos intentado exponer hasta aquí tenemos que ver que va a ser necesaria la distinción entre el inmanentismo a lo que nosotros los conservadores rechazamos por ser la filosofía de base que tiene todo proyecto contrario a la moral y el orden y el realismo el realismo filosófico que es la corriente a la que nosotros abastecemos y a la que nosotros participamos considera que hay una realidad trascendente hay una relación de presencia y distancia es decir hay una realidad interior y una realidad exterior hay una relación a partir de los límites que es y que no es si yo soy yo tengo establecido un límite con el otro si yo soy yo tengo establecido un límite en tanto criatura con el creador y si yo soy yo y reconozco mis límites sabré reconocer que habito el mundo pero no soy el mundo esto es fundamental porque cuando veamos el concepto de familia en el sentido realista vamos a descubrir que existe un límite una esencia algo que determina que es una familia y que no es una familia porque lo bueno lo verdadero y lo bello el ser en el realismo filosófico se descubre no se crea para que se entienda en términos muy simples la verdad se descubre el matemático descubre cuánto es 2 más 2 no va creando conceptos nuevos no crea arbitrariamente que 2 más 2 es 4 pero que podría ser 5 si así le pareciera más conveniente al sujeto la familia entonces va a tener una esencia en cuanto a aquello que limita los límites para el conservador son buenos porque los límites establecen qué cosa es y qué cosa no es como yo tengo un límite en mí mi unidad puedo establecer cuál es mi ser y distinguirlo del otro como el hombre tiene limitadas sus potencias se puede diferenciar al varón de la mujer se puede diferenciar al género humano del animal se puede diferenciar lo que es criatura de lo que es creador en el realismo filosófico que responde a la trascendencia se va a entender siempre que hay orden jerarquía y límites por lo tanto el obrar sigue al ser este concepto es fundamental pensemos un ejemplo que dado en numerosas ocasiones si mi hija nace ciega yo diría que hay un mal porque el mal es la privación del bien debido y este bien debido se sabe por la naturaleza le es propio al género humano el poder ver es propia de la naturaleza la vista si mi hija no pudiera ver entonces habría allí un mal porque habría una privación del bien debido como mi hija pudo ver puedo decir que en ese sentido no hubo un mal ahora si mi hija nace sin alas yo no diría que hay un mal aunque haya ausencia del bien porque las alas en un pajarito tienen su cargo ontológico que son buenas no le es propio al ser humano el tener alas entonces vamos a ver que el mal no es simplemente ausencia del bien sino privación del bien debido pero ¿cómo sé yo lo que es bueno? por el deber ser ¿y cómo sé yo cuál es el deber ser? se debe estar preguntando a alguien yo conozco el deber ser porque conozco primero la naturaleza del ser si yo conozco que es propio de la naturaleza humana el ver cuando yo tengo un niño ciego puedo decir que allí hay un problema que se tiene que resolver si yo sé que es propio del ser humano el decir la verdad puedo establecer que es malo el mentir porque la inteligencia no está hecha para conocer la mentira sino que la inteligencia se orienta a la verdad si yo sé que es propio de la naturaleza humana el bien porque la voluntad naturalmente busca su bien puedo establecer que es mala la violación o es malo el robo porque se está alterando el orden natural propio del ser humano conocer el deber ser es decir conocer la naturaleza me permite a mí distinguir lo bueno de lo malo por ello si yo digo que a un niño se le mueren los papás puedo decir que hay un mal hay un niño que ha perdido sus padres si un niño es fabricado mediante la fecundación in vitro yo puedo decir que es malo porque hay una privación de su naturaleza hay una privación del orden natural hay una privación del conocimiento de sus padres biológicos de la debida concepción del normal y natural desarrollo hay una alteración de lo que es el orden natural si yo tengo que un niño de repente pierde sus padres y digo que hay un mal puedo entonces reconocer un bien cuando se intenta sustituir este orden alterado como por ejemplo con la adopción entonces la adopción va a ser buena ahora si en la adopción al niño se le priva o de la mamá o del papá es decir una adopción en términos ideológicos habría nuevamente un mal porque al niño se le estaría privando de ese orden natural que implica la comunicación en su formación tanto del varón como de la mujer entonces el humano como conoce el deber ser el humano puede cuando hay una alteración del deber ser intentar aproximarse lo más posible a ese primer orden por eso incluso un cristiano puede arrepentirse de sus pecados porque reconoce que ha hecho el mal y sabe que no es propio del humano hacer el mal entonces se arrepiente e intenta restituir aquello que daño distinto es el inmanentismo porque inmanentismo que significa in manere que todo permanece dentro de sí considera que no hay un mundo para descubrir sino que hay un mundo para transformar diría Karl Marx la tarea del filósofo ya no es describir la realidad sino transformarla ¿por qué se transforma? porque ya no hay un logos una inteligencia un dios superior que crea que ordena y que conserva sino que el propio hombre va a establecer lo que es el orden entonces el orden ya no va a ser un orden natural como diría un cristiano o como diría un filósofo realista el orden va a ser artificial ars facere dicho en otros términos si el orden es artificial surge lo que considera Sigmund Freud la represión en el malestar de la cultura Sigmund Freud así lo expresa como el orden es artificial constantemente va a haber una sensación de represión y por lo tanto una búsqueda de liberación por eso se habló siempre de la liberación la liberación del proletariado la liberación de la mujer la liberación de los animales todo en búsqueda de romper estos límites porque se consideran que los límites no son naturales sino que son impuestos por el conservadurismo son impuestos por la religión son impuestos por el estado son impuestos por el mercado son impuestos por otros y si somos todos humanos cada uno debería poder darse su propio criterio de bondad de belleza o de verdad entonces lo que es bueno verdadero y bello ya no se descubre mediante la inteligencia sino que se va creando mediante la voluntad por eso grandes pensadores como Schopenhauer o Nietzsche ponen a la voluntad como el nuevo Dios la voluntad del hombre porque Dios ha muerto y el hombre lo ha matado ahora el hombre es el nuevo Dios hay un nuevo hombre prevalece la voluntad para construir culturalmente un nuevo mundo y por lo tanto se construyen nuevas esencias ahora la familia es una construcción social el ser mujer es una construcción social la verdad es una construcción social porque no hay descubrimiento solo creación por la voluntad es importante entonces volver a lo que es la noción del ser y el deber ser entender que tenemos una realidad desde el ente aquello que es ahora el ente pensemos en un mate es algo que existe ahora este mate tiene forma tiene la forma de un mate la forma es en metafísica el principio actual de la esencia y la esencia es aquello que hace que una cosa sea lo que es que es lo que hace que el humano sea humano que participe de la humanidad que es lo que hace que la familia sea familia hay que buscar nuevamente a través de la razón que es la esencia de la familia para que esta esencia de familia participe directamente en la forma familiar si yo tengo en claro cuál es la esencia de la familia cuál es el deber ser de la familia cuando veo que en una familia se ha perdido algo esencial puedo descubrir que allí hay un mal y que se tiene que restituir tal como sucede con el instituto de la adopción cuando la esencia de la familia que es ante todo el amor y la protección a la prole en la comunicación caritativa se pierde por ejemplo cuando hay un padre abusivo y una madre que ha abandonado a los hijos se intenta restituir ese orden alterado porque claramente que allí la familia en esa realidad concreta en esos entes se ha apartado de su esencia se ha apartado de este deber ser como el hombre que se aparta de su deber ser y se vuelve malo entonces hay institutos que intentan corregir esa maldad pero la única forma de corregir lo malo es tener en claro lo bueno y lo bueno es una comunicación directa con la propia naturaleza como diría San Agustín todo lo que es bueno es porque todo lo que es bueno tiene como causa eficiente primera para el realista Dios y como causa eficiente segunda el hombre en cambio el mal no tiene causa eficiente porque el mal para los realistas no es ontológico el mal es histórico no es que Dios creó el mal sino que el mal es una privación del bien es decir se deforma lo que primero existía como algo bueno como la muerte que para existir la muerte primero tiene que existir un ser vivo como la enfermedad que para ser enfermedad necesita apoyarse en un cuerpo sano como la ceguera que para poder existir si es que existe necesita apoyarse en aquello que puede ver entonces el mal no tiene una carga ontológica en sí sino que el mal lo que hace es deformar lo bueno que ya existía por eso las corrientes ideológicas lo que hacen es desfigurar deformar degenerar lo que era bueno degeneran el concepto de mujer degeneran el concepto de familia degeneran el concepto de verdad van destruyendo de allí la deconstrucción destruyen lo que era naturalmente bueno para construir artificialmente sus propios proyectos la deconstrucción de la que tanto se habla en estos tiempos como volver entonces al concepto de familia verdadero reconociendo lo que es nuestro ser que nosotros somos personas somos personas que tenemos una naturaleza dada y tenemos una naturaleza construida yo nazco varón y me voy haciendo varón yo nací varón pero me voy perfeccionando en mi masculinidad una mujer nace en el sexo femenino y se va haciendo más virtuosa conforme desarrolla su feminidad por eso yo no creo que la mujer simplemente nazca y tampoco creo que simplemente se haga se nace y se hace como una obra de arte donde está el concepto material y el concepto formal somos materia y forma como un cristiano no basta que simplemente haya nacido en una familia cristiana tiene que desarrollar su cristianismo como una podemos pensar también como una obra de pinocho hay una base material pero hay también una base construida porque la forma de pinocho que empieza siendo un simple muñeco de madera cuando se degrada en el vicio se vuelve un burro cuando se eleva en la virtud se vuelve un niño de verdad y esta construcción de nuestra naturaleza la hacemos desde el alma racional no somos animales determinados mecánicamente sino que podemos ir forjando nuestro destino podemos voluntariamente abrazar el bien y rechazar el mal pero también podemos voluntariamente abrazar el mal y rechazar el bien por eso es importante entender que hay una naturaleza dada pero a diferencia de los animales nosotros como hombres podemos elegir apartarnos de esta naturaleza dada por eso serán los grandes vicios de la posmodernidad porque hay una desfiguración de los apetitos ese apetito ad petere que esa tendencia hacia el bien suele suceder que a veces por debilidad en la voluntad o error en la inteligencia se generan un apego desordenado se da un apego desordenado a los placeres de la carne a la vida instantánea la posmodernidad al consumo excesivo a la materialización de la vida en desmero de la vida espiritual a la atomización del individuo que sacrifica la naturaleza social del ser humano en esa tendencia a querer ser como los dioses rechazamos nuestros propios límites y nos insertamos en un mundo ficticio como diría el mayo francés la gran revolución de la nueva izquierda la imaginación el poder y si yo me quiero imaginar ser un dragón ser mujer o ser dios nada me lo va a impedir en la posmodernidad porque hay un apego desordenado a nuestros apetitos por eso tenemos que trabajar en lo que es nuestra segunda naturaleza para volver a cuidar la familia de los vicios inmanentistas estos vicios inmanentistas que son básicamente creer que la familia es una simple construcción social pero para volver a entender que es la familia tenemos que volver a entender nuestra doble naturaleza una naturaleza primera que es biológica y una naturaleza segunda que es biográfica y esta biografía se da desde lo que es la actividad propia del alma humana el alma humana que en su hábito puede elegir o la virtud o el vicio la libertad es el ejercicio virtuoso de libre albedrío entonces en libertad tenemos que ser virtuosos un papa virtuoso una mamá virtuosa como se logra esto justamente buscando lo que es la perfección y las potencias del alma la perfección de cada cosa en la que uno se desarrolla la perfección como trabajador siendo honesto la perfección como estudiante siendo disciplinado la perfección como padre siendo guerrero siendo rey siendo sacerdote dentro del hogar son las distintas facetas en las que el hombre se va construyendo en la virtud porque no se puede dar lo que no se tiene y solo cuando hay una familia que entendió primeramente los límites de su propio ser puede comunicar a sus hijos a la prole el respeto al realismo el respeto a la realidad el respeto a los límites el respeto a la jerarquía el respeto a lo que es la esencia del ser por eso importa aquí fomentar el hábito en la virtud para justamente repeler los vicios porque el vicio es todo lo contrario a la virtud mientras la virtud perfecciona la naturaleza el vicio la degrada por eso mientras hay vicios inmanentistas que piensan que es lo mismo una niña de 12 años con una mujer adulta que es lo mismo un hombre que un perro que es lo mismo un gato que un hijo que es lo mismo una relación poligámica que la monogamia que es lo mismo la exogamia que la endogamia mientras los vicios inmanentistas promueven eso la virtud va a promover la perfección que es la perfección llevar al bien posible cada naturaleza que el niño sea niño que la verdad sea verdad que la familia sea familia y esto es un tema un poco complejo porque van a ver que normalmente dentro de la derecha se suele hablar mucho en contra del activismo LGBT muy poca gente yo no conozco hasta ahora grandes referentes de derecha que se hayan animado a hablar en contra del divorcio y sin embargo el divorcio vincular afectó más a las familias que cualquier activismo LGBT porque donde hay una familia bien constituida no entra ninguna ideología donde hay una familia bien constituida en el deber ser del amor y la caridad ningún vicio ideológico penetra allí donde hay una familia constituida en el amor primero a Dios luego los esposos y luego los hijos es imposible que alguna ideología penetre ese corazón como diría nuestro señor lo que Dios ha unido el hombre no puede desunir y esa es una unión metafísica esa unión donde son tres los que se casan diría Fulton Sheen porque es varón y mujer que mientras en una pirámide mientras más cerca están de Dios más unidos están más se alejan de Dios más desunión hay entre el varón y la mujer y en esa desunión donde queda el hijo desnudo al medio es donde penetran todas las ideologías que afectan hoy a nuestra sociedad por eso es necesario volver al concepto de virtud esa potencialidad habitual del ser ese modo específico de ser ese modo más elevado ese modo bueno de ser hay que volver a hablar del bien en términos absolutos más allá que seamos pecadores no por el hecho de uno ser pecador puede desconocer que el bien y el mal tienen una noción trascendental no importa que lo diga un pecador importa primero reconocer lo que es el bien porque si no se reconoce que es el bien es imposible salir del mal porque todo sería malo en última instancia porque cuando reconozco que es el bien puedo darme cuenta por qué es malo el divorcio sólo cuando tengo en claro qué es el bien puedo tener en claro cuál es el problema de la ideología de género cuál es el conflicto con el matrimonio igualitario por qué la ley civil positiva no es parámetro de verdad por qué es un atentado al orden natural hablar de emancipación infantil por qué es un crimen atroz el aborto procurado porque son manifestaciones viciosas que degradan al género humano porque son manifestaciones de un mal son manifestaciones de la privación del bien debido afectan a cómo debería ser una familia tal como lo ven gráficamente en pantalla pero para yo poder decir que lo que se ve en pantalla es malo primero tengo que saber qué es el bien para poder compararlo y el bien va a ser el deber ser hay que volver a hablar del deber ser aunque parezca retrógrado como dicen nuestros enemigos y sólo así vamos a llegar a constituir cómo debería ser la familia y cierro entonces mi exposición diciendo que la familia se da en la fidelidad que se atiende a que fuera del vínculo conyugal no se haya una unión con otro con otra la familia se constituye en la fidelidad dentro de la unión conyugal la familia se da en la prole que recibe amor que recibe bien en su crianza que recibe la verdad primero de la religión y luego del mundo la familia se da en ese sacramento que vuelve indisoluble al vínculo entre el varón y la mujer la familia se da en esa unión del varón y la mujer destinados a tener hijos y educarlos en la verdad la familia se da en esa unión profunda del bien y donde hay bien se tienen claro que no hay mal y parece una redundancia pero donde hay bien hay amor y no es un acto de amor por ejemplo la unión de dos varones que en última instancia es infecunda por su propia naturaleza porque la naturaleza así lo ha dispuesto no puede haber bien ni amor donde al hijo se lo está privando o de la madre o del padre no puede haber bien donde al hijo no se lo educa la verdad no puede haber bien donde no hay caridad donde no hay acompañamiento donde no hay protección la familia es ante todo amor pero para que el amor sea primero tiene que ser la verdad y una verdad que orienta la voluntad al deber ser entonces esto es lo que yo tenía para transmitir hoy y de verdad muchísimas gracias a todos por la invitación y sobre todo muchas gracias a la gente que nos apoya en Patreon porque si podemos dar todo este tipo de conferencias y labores que hacemos a don Oren y de corazón es porque hay gente generosa que permite que sigamos practicando la caridad y de hecho todo lo que nosotros hacemos en las redes sociales con el apoyo de Patreon lo que hacemos en las conferencias internacionales con la venta de libros destinamos gran parte de lo recibido a poder llevar nuestras obras de caridad con nuestra familia a los más necesitados por eso de verdad muchísimas gracias siempre insisto las familias tenemos que involucrarnos en la realidad no basta solo con una conferencia en redes sociales es necesario que las familias practiquen la caridad no solo dentro de sí sino en la comunidad porque el bien es expansivo en sí mismo y es función del hombre ayudar a que este bien se expanda es función de la familia comunicar el bien no solo internamente sino externamente porque la única forma de poder defender a nuestros hijos es crear comunidades sólidas a partir de familias sólidas por eso si nosotros hoy podemos llevar adelante las obras de caridad que estamos llevando es gracias a que otras familias también se han solidarizado con uno y uno se solidariza también con otros y creemos que así se genera una gran cadena de contribución de retribución y ante todo de caridad muchísimas gracias a todos les comento de que vamos a seguir teniendo más conferencias como la que dio esta conferencia magistral que dio Horacio en nuestras redes sociales les pido que continúen atentos que vamos a ir posteando y estén atentos cualquier cosa siempre estamos para servir muchísimas gracias Horacio y muchísimas gracias a todos los presentes quiero dar este cierre no sé si Horacio tienes algunas palabras para terminar simplemente agradecer e invitarlos a que todos se involucren cada uno desde su lugar en defensa de lo que es el deber ser independientemente de la cantidad enorme de cruzas que cada uno pueda tener los pecados con los que uno carga los errores que se han cometido en la vida siempre hay una oportunidad para volver a librar el buen combate nosotros no vamos a rendir jamás cuentas por las victorias alcanzadas sino por las luchas dadas tenemos que rendir cuenta de lo que pudimos hacer con las herramientas que tenemos hoy a nuestro alcance y no hay mayor batalla en la posmodernidad que volver a defender la familia que es lo principal que se ha atacado porque donde hay una familia sólida todavía hay una esperanza una vez que se haya perdido la última familia lo único que quedan son individuos aislados frente a un poder totalmente corrompido propio del mundo esa es mi invitación final a involucrarse cada uno desde su lugar la última casa sea la última casa es una la última casa Gracias.